Media sanción a la ley de talles que será obligatoria para todos los comercios de la República Argentina. El objetivo es garantizar que todas las personas encuentren ropa de su tamaño y ahora deberá ser discutida en la Cámara de Diputados. El Senado dio media sanción por unanimidad a la ley que espera por muchos consumidores porque crea un sistema de talles de ropa y calzado que los comercios de todo el país estarán obligados a poner en vigencia mediante el etiquetado de las prendas. La iniciativa aprobada por 51 votos afirmativos y cero negativos es fruto de un amplio acuerdo político sellado en noviembre pasado entre senadores de todas las bancadas, incluida la de Cambiemos. Ahora que debe ser discutida la Cámara de Diputados. El objetivo es garantizar que todas las personas encuentren la ropa de su tamaño en todas las marcas y a la vez combatir la discriminación y enfermedades tales como la bulimia y anorexia. Dicha iniciativa establece la creación del sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria que regirá en todo el país. Se trata de medidas corporales estandarizadas con destino a la fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria destinada a la población a partir de los 12 años de edad. En la Argentina la mayoría de los fabricantes y comerciantes no cuentan con todos los talles de vestimenta y calzado lo que los senadores consideran lisa y llanamente una discriminación. Por ejemplo, las mujeres que calzan 40 o más y los varones que calzan 45 o más deben pagar precios altos por zapatillas o zapatos además de que les cuesta conseguir número porque la variedad de calzados grandes y también pequeños es escasa. Además, en el país conviven sistemas de medidas importadas de otros países como el que se divide en extra small, extra large, medium, large y otros por el polémico talle único y con los números del 1 al 4 y del 36 al 48 lo que causa confusión entre los consumidores y vendedores que desconocen las equivalencias. ¿Qué dice la ley? Según la media sanción del Senado para establecer este sistema único para todo el país el Poder Ejecutivo Nacional realizará en todo el territorio nacional y cada 10 años un estudio antrepométrico de la población. Todo comerciante, fabricante o importador de indumentarias debe identificar cada prenda de acuerdo con el sistema único normalizado de identificación de talles aprobado por la autoridad de aplicación dice la iniciativa en su artículo 6 y en el 7 que determina que la etiqueta con su correspondiente pitograma deberá estar indicada de manera cierta, clara y detallada siendo de fácil comprensión para el consumidor y adherida a la prenda. Además, en el artículo 8, una vez en vigencia el nuevo sistema único los establecimientos comerciales de venta de indumentaria tienen la obligación de exhibir un cartel cuyo tamaño mínimo será de 15 por 21 en un lugar de fácil visibilización que contenga la tabla de medidas corporales normalizadas. Inaugura el primer hostel gestionado por chicos con síndrome de Down con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down se inaugura el primer hostel gestionado con chicos con síndrome el proyecto de albergo ético estrena su sede propia hoy jueves 21 en Villa Carlos Paz La Fundación UPIS Unidos por la Inclusión Social realiza la inauguración del primer hostel gestionado por chicos con síndrome de Down y discapacidad intelectual en la Argentina en eventos que realizará hoy 21 a partir de las 18 en Villa Carlos Paz, la provincia de Córdoba Se contará con la presencia de la directora y el equipo de la Fundación con el embajador del proyecto a nivel mundial y los 12 chicos que serán parte de este establecimiento escuela El albergue ético, los jóvenes mayores de 18 aprenden oficios relacionados con hotelería y gastronomía en forma de pasantías a realizar todas las tareas para hacer funcionar el alojamiento y el restaurante Este proyecto, establecimiento escuela, tiene la finalidad de crear un espacio donde puedan lograr una autonomía y poder tener un desarrollo laboral logrando su autosuficiencia económica A poco más de un año que diera inicio el proyecto en el hostel El Cid donde un grupo de jóvenes aprendieron el oficio el albergo ético cumplirá el sueño de contar con una sede propia con su primer hostel El Cid estuvieron desde marzo de 2018 a febrero de 2019 y el 12 de abril lanzaron el proyecto en la República Argentina La idea desde el primer día fue siempre tener un establecimiento propio relató Lucía Torres, fundadora de Opus en esta mañana En los últimos días de febrero apareció esta oportunidad de contar con un lugar propio y en 15 días conseguimos todo lo necesario para funcionar gracias a las donaciones de la gente Hoy, este jueves, va a quedar inaugurado este recinto aunque la idea original era replicar la experiencia en la localidad de Astil, en Italia donde realizan pasantías pero no llegan a completar el 50% de la planta de empleados En total son 12 chicos con síndromes de Down y discapacidad intelectual que atenderán el hostel 5 habían hecho la experiencia en el hostel de Cid y están sumamente preparados y ahora incorporan 7 chicos más que vienen de diferentes lugares, Altagracia y Córdoba quienes los van a gestionar y atender muchos de ellos viajan solos para llegar a Carlos Paz y es una experiencia que realizarán por primera vez en sus vidas explicaron desde la institución